La canoa del bareque La llegada del valiente, del valiente pescador El pescador habla con la luna El pescador habla con la playa El pescador no tiene fortuna No se escucha nada, vamos En esta vida ya no existe el pretexto Solo hay que hacer la labor Ariel, escúchame Ese mundo está muy mal La vida bajo el mar Es mucho mejor que el mundo de allá arriba ¿Tú crees que en otros lados la salga más verde son? Y sueñas con ir arriba, gran equivocación No ves que tu propio mundo no tiene comparación No puede haber allá afuera que cance la emoción Bajo el mar, bajo el mar Vives contenta, sienta o sirena, que eres feliz Es la que trabaja sin parar Y bajo el sol para variar Mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar Los peces son muy felices Aquí tienen libertad Los peces allá están tristes Sus casas son de cristal La vida de nuestros peces Muy larga no suele ser Si al dueño le apetece O pues me van a comer Bajo el mar Bajo el mar Nadie no escribe ni nos cocina el fatiel Si no te quieres arriesgar Bajo el mar te quedarás Y sin problemas entre brujas tú vivirás Bajo el mar Bajo el mar Bajo el mar Y para qué quieres explorar Si no es la banda va a tocar Al casario y las olas Almejas bajo el mar Y las famosas son tamo cosas Bajo el mar El caracol es saxofonista Y las burbujas llenan la pista Para que vayas en esta pieza Bajo el mar ¡Bravo! ¡Gracias por salvar a los peces! ¡Gracias por salvar a los peces!